Sabemos que muchas veces no es fácil vender Office o Microsoft 365 y que tenéis que lidiar con diferentes situaciones intentando gestionar las diferentes objeciones que transcurren durante la venta por parte del cliente. Por eso, os queremos intentar ayudar a través de estos consejos. Una versión anterior puede ser suficiente para realizar las tareas más fundamentales, pero si quieren las funciones más avanzadas, exclusivas y siempre actualizadas, deberá estar suscrito a Microsoft 365, donde te dará la posibilidad de acceder a funciones que están en dependencias de la inteligencia artificial para facilitarte aún más la vida, como investigador, ideas de diseño, inicio rápido... Sin olvidar el beneficio de un tera de almacenamiento en Watt. Microsoft 365 Familia está pensado para un uso doméstico, porque incluye aplicaciones y servicios pensados para ese fin. En cambio, aquel que busque herramientas empresariales o servicios destinados al mismo, deberá recurrir a productos pensados para este ámbito, como es Microsoft 365 Empresa estándar u Office 2019 Hogar y Empresa. Microsoft 365 Empresa estándar no solo ofrece las aplicaciones ofimáticas por excelencia, sino también un producto actualizado y con funciones exclusivas para llevar la productividad al más alto nivel. Además, de acceso multidispositivo y herramientas empresariales que ayudarán a digitalizar el negocio de aquellos autónomos y pequeñas y medianas empresas a través de herramientas como OneDrive para Empresa, SharePoint, Teams, Outlook Customer Manager o Bookings, entre otros. Utilizar otras suites ofimáticas como alternativa puede estar bien, pero nunca van a incluir las funciones avanzadas que ofrece Microsoft 365, además de la compatibilidad y las funciones que ya conoces. Sin contar que además incluye un Tera de almacenamiento en OneDrive, 60 minutos de manas en Skype y soporta además también para tu dispositivo, entre otros beneficios que irán llegando progresivamente. Algunos de vuestros clientes pueden que sean reacios a las suscripciones. Y más allá de haber justificado las razones por estar suscrito a Microsoft 365, podremos ofrecerles alternativas como las licencias de único pago. Por tanto, mis consejos. Dile a cada cliente que todos los dispositivos necesitan Microsoft 365. Realiza una demostración siempre que puedas con algo incluso sencillo como Microsoft Edge. Y enséñale y demuéstrale todos los beneficios que supone utilizar OneDrive y la nube de almacenamiento. Y recuerda, si quieres ampliar más información, entra en Xpermone, el portal de cursos de Microsoft, y consigue ahora 6 meses de Microsoft 365 Familia, realizando la acreditación de Microsoft 365.